Pero justo llega un hombre que no se deja llevar por todo esto, que la trata como cualquier otro ser humano que a veces incluso la ignora y esto rompe todos sus esquemas. ¿Quieres saber cómo meterte en la cabeza de una mujer y hacer que no deje de pensar en ti? Hoy vamos a dominar el arte de ignorar a una mujer. Esta herramienta, más que ninguna otra cosa que puedan usar, puede afectar mucho emocionalmente a una mujer, así que quédense hasta el final y úsenla con cuidado. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Maricel, por si es tu primera vez aquí. Si no te has suscrito aún, te pido que lo hagas y también te pido que me des likes y comentarios. Si eres un hombre y me estás viendo en este momento, probablemente estés pensando, ¿ser ignorado? Si no parece nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, pues de cierta forma tienes razón, ya que esta es una de las grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Vamos a entender por qué ambos sexos respondemos de manera distinta a ser ignorados y cómo podemos usar esta herramienta para captar atención desde un punto ético y moral. Si no eres un hombre del top 10%, posiblemente estés acostumbrado a ser rechazado e ignorado bastante frecuentemente. Seguramente a este punto ya ni siquiera te afecte en lo más mínimo, ya que estás acostumbrado y ha sido algo que has experimentado a lo largo de tu vida. Sin embargo, las mujeres respondemos muy diferentemente a ser ignoradas. La mayoría de las mujeres responden de manera muy negativa a ser ignoradas, ya que vence sus fuerzas y sus instintos. No les es fácil para nada que les quiten atención y esto, como todo, también tiene una razón biológica y evolutiva. Cuando hablamos de explicaciones evolutivas, recordemos que nuestro cerebro no se ha desarrollado en tiempos modernos y que por lo tanto es fruto de millones de años de evolución. El hombre está genéticamente programado para vivir varios de sus días en soledad, para salir a cazar y muchas veces pasar estos días sin ningún tipo de contacto humano. Siguiendo huellas, siguiendo manadas de animales salvajes para luego cazar y traer a la tribu. Y esta es una de las muchas razones por las cuales explican por qué tú como hombre disfrutas la soledad. La evolución ha hecho que el hombre esté programado para vivir bajo esas condiciones, pero las mujeres somos muy diferentes, somos seres mucho más sociales. Somos seres más dependientes del calor que puede haber en una tribu, de cuidar a los niños, de cuidar a los mayores, de relacionarnos con los otros miembros de la tribu. Es por esto que a los hombres les interesan más las cosas y a las mujeres les interesan más las personas. Por esto mismo y no tanto por ingeniería social, es la razón por la cual existen más hombres ingenieros, mecánicos, albañiles y por las cuales existen más mujeres que son enfermeras, que son maestras, que son cuidadoras de algún tipo. Para nosotras las personas, el contacto con las personas es más importante y por lo tanto también lo es la validación que recibamos de ella, de nuestra tribu, de nuestra comunidad, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por estos motivos, las mujeres efectivamente solemos necesitar más atención que los hombres. No tiene nada que ver con el patriarcado, con ninguna de estas cosas. Simplemente está profundamente dentro de nuestro código genético. Y esto tampoco quiere decir que a los hombres no les interese para nada la atención de otras personas. Al final todos somos seres sociales y a los hombres también les importa la atención que le den otros hombres y la atención que le den otras mujeres. Pero sí es cierto que por razones evolutivas las mujeres vivimos esa necesidad de socialización mucho más intensamente que los hombres. El hombre por lo tanto es mucho más introspectivo, busca respuestas desde adentro para determinar su valor, para determinar quién es. Mientras que las mujeres solemos buscar un poco más en el exterior, buscamos las opiniones de amigas, de otros hombres. Se pudiera decir que hay algo dentro de nosotras que nos guía un poco más a buscar lo que otros sienten y lo que piensan sobre nosotras. Una vez que entiendas esto, tú como hombre te puedes beneficiar simplemente ignorando a las mujeres de una manera puntual y selectivamente. Me explico. Ignorar a una mujer es básicamente percibido como tu reclamación de tu poder en las dinámicas entre sexos. Míralo de esta manera. Una mujer que sea atractiva y joven está muy acostumbrada a recibir validación constante, a que le hagan favores, a que siempre estén de acuerdo con ella. Básicamente todos los hombres le dan esta validación que ella intrínsecamente desea. Pero justo llega un hombre que no se deja llevar por todo esto, que la trata como cualquier otro ser humano que a veces incluso la ignora y esto rompe todos sus esquemas. Y posiblemente estés pensando que lo que más sentido tuviese es que si esta mujer recibe tanta validación y atención del 99.9% de los hombres y luego llega uno y la ignora, pues que ella también probablemente fuese a ignorarlo a él. Sin embargo, no es así como funciona su cerebro y es todo lo contrario generalmente. Su cerebro le prestará mucha más atención a aquel único episodio negativo que no le dio validación que a todos los demás que sí lo han hecho. El hombre que la ha ignorado es distinto, ha actuado distintamente a los demás. Y es entonces cuando su propia concepción de su valor empieza a verse amenazado y cuando ella empieza a cuestionar de verdad su valor y sus inseguridades empiezan a surgir. Y para volver a reafirmar su valor y volver a ocultar sus inseguridades, este hombre se convierte en su objeto de deseo y muchas veces de una manera desesperada. Y cuando digo de una manera desesperada, no se pueden imaginar la cantidad de chicas que he conocido o que han sido amigas mías, que se han arrastrado y han hecho cosas locas por hombres que las han ignorado y que las han tratado de esta manera que estamos hablando aquí. Es algo que es realmente devastador y vejatorio ver y que muchas veces me ha roto el corazón incluso verlo. Pero para nada es una cosa bonita para ver. No estoy aquí promoviendo que lleguen a ese punto. No creo que dejan estar en un estadio donde estén causando estas emociones tan fuertes en una mujer o en una persona en general. Así que llegado a este punto, quiero hacer un llamamiento con todos ustedes. Uno de mis máximos objetivos con este canal es producir una comunidad de masculinidad ética y positiva. Sé que la mayoría de ustedes ya están en esta onda y no quiero ser uno de esos canales tóxicos que promueva que los hombres se aprovechen de las mujeres ni nada similar. Aunque sí recomiendo que usen la información que yo les presento en este video y en este canal a su ventaja y que entendamos que las personas somos más de lo que vemos a simple vista, que tenemos todo tipo de inseguridades, represiones, subconscientes que luego ustedes mismos pueden usar para entenderlo y para conquistar a mujeres si es para lo que lo quieren usar. Dicho todo eso, sí espero que lo hagan de una manera lo más ética posible. Lo que quiere decir es que no promuevo que traten a nadie mal, mucho menos que se aprovechen de cuando una mujer puede llegar a un punto de sentirse desesperada. Usen estas técnicas para reafirmar su propio valor como hombres y no para minar el valor de ellas. Ya que si haces esto, no estás siendo un hombre masculino, sino estás siendo un hombre un poquito despreciable. Dicho esto entonces, ¿cómo podemos usar el arte de ignorar a una mujer para luego conseguir su atención? Obviamente si eres un hombre que nunca sale de su casa, que nunca habla con mujeres, que nunca sale con ellas, que pasa de ellas completamente y pretende llevar un camino donde ellas no formen parte de tal camino, entonces esto ni siquiera va a ser aplicable para ti. También debes saber que ninguna mujer les interesa a un hombre que las esté ignorando, pero que ellas también estén ignorando. Esto no funciona así. Es más bien en el contexto donde una mujer y un hombre se encuentran y una mujer espera la atención de un hombre y tal hombre no se la da, que ella empieza a cuestionarlo todo un poco y empieza a hacer preguntas de dónde te pones tú cuando vienes respecto a ella. Y a partir de ahí, si le interesas, se centrará en complacerte más para así obtener tu validación. Muchas veces si te interesa a una mujer, va a prevalecer más tu silencio, más bien lo que no dices, que los piropos que les das, que la atención que le das. Si lo juegas bien, te puede poner en una posición donde tú seas el centro de tu atención y donde ella se sienta en una posición que te tiene que perseguir a ti en vez de viceversa. ¿En qué consiste esto en la práctica? Le dejo a responder mensajes, le hago ghosting. Esto puede funcionar a veces, pero esta técnica es mucho más efectiva cuando estás en un grupo con varias personas y le das atención a lo mejor a otras mujeres, coqueteas un poco con ellas y no coqueteas con esta mujer en particular. No te digo que la mires mal, que contestes mal, que seas reactivo, sino que no la hagas a ella el centro de la atención en ese momento. Simplemente no la hagas participante de tu mundo al mismo tiempo que sí lo haces con el resto. Es posible que empieces a ver cómo ella entonces cambia su actitud justo en este momento, a lo mejor te empieza a buscar más, a lo mejor se vuelve un poco más coqueta contigo, empieza a buscar tu atención más, pero es también en este punto donde tú debes mantenerte firme, con un perfil bajo, con respecto a interactuar con ella. Insisto que aprendas a hacer todo esto de una manera sutil, de una manera suave, no de una manera obvia y directa e infantil, porque eso a nadie le parece seductor. Las mujeres tienen interiorizado el tipo de cosas que cuando ellas hacen provocan una reacción en los hombres, con las que ellos van a hacerlas sentir más calmadas, más validadas, les regalan atención. Aprenderás a identificar exactamente qué es lo que ella hace en esta situación cuando te pongas en esta posición y ella empiece a buscar activamente tu atención. Empezarás a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera van contigo, que no tienen nada que ver contigo, pero que en su mente empezarán a craquear este muro que has puesto al no regalarle tu validación. Puede que monte algún número, puede que se enfade contigo para así hacer que luego te justifiques. Llegados a este punto, deberías hacer algo que ella no espera que vayas a hacer. Ella está al final acostumbrada a que cuando hace este tipo de cosas, cuando reacciona de esta manera, los hombres corran a una vez más validarla y darle atención, pero tú debes mantenerte firme y sutil y continuar ignorándola. Ella no sabrá cómo gestionarlo y por lo tanto ganarás toneladas de valor en su mente y seguirá buscando reclamar tu atención. Si entras en juegos, si entras en el drama, los numeritos, tal y como hablé en mi video de las mujeres dramáticas, que lo dejaré aquí si no lo has visto aún, si haces todo esto, estás perdiendo el juego porque no estás mostrando indiferencia, que es la manera más sutil al final de jugar esto. Si vuelvas a ti y empiezas a hablarte con calma y con respeto de nuevo, entonces este es un punto donde tú puedes dejar de ignorarla. Es el momento donde tú puedes darle la validación que ella necesita y así no llevarle a un punto donde estés alimentando ningún tipo de desesperación, lo cual ya dije más temprano que no es donde queremos estar. Esto no es algo que hay que hacer constantemente, es algo que debes abrir y cerrar como un grifo para regar una planta cuando necesita agua y dejar de regarla cuando ya no lo necesite. Si ella te está tratando bien, con cariño, con admiración, con respeto, entonces no hay ningún motivo para ignorarla. De hecho, esta es la actitud que ustedes, los hombres interesados en tener una mujer que los amen, deberían esperar de ella. Es solamente en el punto donde ella empieza a llamar la atención y a ser irracional donde debes empezar a ignorarla. Por lo tanto, ignorar a las mujeres es un punto muy efectivo, una herramienta muy efectiva cuando viene a reclamar la atención de ellas. Háganlo con sabiduría y por favor dejen de simpear y regalar la atención a las mujeres porque de verdad que ustedes merecen muchísimo más. Si has llegado al final de este video, vamos a tener una bromita entre nosotros. Vamos a mirar en los comentarios cuántas personas hay que me simpean, por así decirlo, que ni siquiera miran mi contenido. Y vamos a ponerles un corazón. Pongámosle un corazón a todos aquellos que ven mis videos pero que obviamente no están aprendiendo los mensajes que trato de promover día tras día. Y aunque no tengo nada en contra de los piropos, este canal se enfoca en enseñar que no es bueno hacer estas cosas. Un abrazo muy fuerte y los veré en mi siguiente video. Espero que les haya gustado, los veré en los comentarios.